Ya estamos aquí listos para ver los condominios tipo A Estamos entrando aquí, tenemos un pequeño recibidor con su espejo Tenemos el papel tapiz, muy bonito A seguida nos encontramos con la sala comedor Y tenemos el medio baño de visitas Muy elegante, vamos a apagar aquí, aunque nos haga ruido Aquí tenemos la sala Tenemos el comedor Muy bonito, muy bien decorado De igual manera estas sillas con este muelecito van en la parte de afuera Salimos un momento para que vean aquí el volcán Barú Está hoy un poquito tapado por las nubes Tenemos el balcón Aquí tenemos la salida del cuarto principal al balcón En la vista hasta el mar Desde esta ubicación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!